¡Más crónic! 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 ¡Más crónic ¡Pasa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien, Carlos? ¿Puedo seguir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está abierto, hombre! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Acá, tiquito! ¡Acá! ¡Aceptarse! ¡Venga descalzo, hombre! ¡No te me aire! ¡Suéltala! 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 ¡Baja! ¡Dame, dame, dame! ¡Baja! 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 ¡Vamos! ¡Baja! ¡Dale, dale, dale! ¡Sácalo, sácalo! ¡Baja! 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 ¡Arriba, Hernán! ¡Dale, Hugo, sale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cambio! ¡Camilo! 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 ¡Vamos! ¡Jugamos! ¡Estaba marcado durante! ¡El de la amarilla! ¡No! ¡Ahí! ¡Sube! ¡Va! ¡Ya! ¡Va! ¡Abre! ¿Qué sonido? ¡Toma! ¡Again! ¡Haz! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! ¡Salga! ¡Va! 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Chino Biker a la cancha. 30 segundos. 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 ¡Adiós, Pateguatón! ¡Sí, Pateguatón! ¡Vuelvela, vuelvela! ¡Adiós, Pateguatón! ¡Adiós, Pateguatón! ¡Adiós, Pateguatón! ¡Balón! 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 Ahora, ahora, ahora Suelta, suelta, suelta ¡Vale, chino! ¡Vale, chino! ¡Vale, chino, dale! ¡Arriba, arriba, arriba!